Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, soy Mario Romero y esto es Ahora Noticias Express. La actitud de respeto y trabajo institucional entre los poderes del Estado contribuye a que Tlaxcala mantenga la tendencia de crecimiento económico, desarrollo industrial, generación de empleo formal y reducción de la pobreza, afirmó el gobernador Marco Mena al encabezar el 145 aniversario de la incorporación del municipio de Calpulalpan al Estado. La secretaria de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, y el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo Federal, Humberto Hernández Jadad, sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de fortalecer las acciones de fomento y desarrollo turístico en la entidad. Torino Elite es una carrera atlética vespertina que por primera vez se correrá en la capital Tlaxcalteca el próximo 10 de noviembre. Será una prueba de 7 kilómetros para rama femenil y varonil, donde se espera la participación de 500 corredores. Respecto a la emboscada ocurrida en Aguililla, Michoacán, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional informó que se desplegaron elementos y un helicóptero para la búsqueda de los agresores en la emboscada, en apoyo al gobierno estatal. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno hizo un llamado a la reconciliación tras la ola de protestas generadas a principios de este mes, en rechazo a las medidas económicas adoptadas por su gobierno. El mandatario recibió este martes el apoyo de cientos de ciudadanos y seguidores del gobierno que se concentraron en la Plaza de la Independencia. Hasta aquí la información, pero lo espero con más noticias en una hora. Gracias, buenas tardes. Gracias.